Daniel Bisoño habló de Televisa en el programa Ventaneando y lo hizo como es su estilo, sin guardarse nada, dijo. Que la competencia no hacen programas en vivo y no tienen buenos actores. Ventaneando el programa de espectáculos por mucho, el más visto en este país, video. Policía le dispara a Perrito porque estaba ladrando dice que todo lo graban en la competencia. También insinuó que Televisa ya se está muriendo, y sus comentarios fueron apoyados por Jimena Pérez. La Choco, público querido, totalmente en vivo, no somos como los de Ayan y los de Akuya, aquí se transmite. Totalmente en vivo. Miren no es por nada, Televisa no está en nada en vivo, bueno pues de por sí cual. Vivo si de vivo ya no tiene nada, no es por nada pero en Televisa están todos grabados, todos pero... Ya saben que aquí están suscríbete.